Un partido clave que se va a jugar, como ya dijimos, a las 7 de la tarde. Mientras que el otro, que está muy presionado, es Colo Colo, que el día domingo enfrenta a Unión Calera. Otra oportunidad de Calera para acercarse a la Católica. Y ahí, muchachos, hay varios temas en Colo Colo. Primero, el caso de COVID en la Casa Alba ya se supo, ya se ratificó que Iván Morales, Solari y Jason Rojas no son contactos estrechos. Por lo tanto, hoy día van a poder entrenar, no como lo hicieron ayer, donde estaba la Serimi todavía, revisando la situación. Parragués le gana la pulsa y va a ser titular por sobre Morales en este día domingo, con una tremenda presión por ganar, Edson. Sí, ya dicho lo de la Casa Alba, Colo Colo tiene que ratificar el equipo hoy, porque tenía un esquema decidido el técnico Gustavo Quintero. Pero ayer no pudo entrenar con algunos de sus jugadores, que están considerados como titulares, como Jason Rojas. Y también Pablo Solari, pero me parece que no debería haber mucha novedad en Colo Colo y debería jugar con Brian Cortés en portería. Jason Rojas por la banda derecha, Julio Barroso con Falcón los centrales y por la izquierda Gabriel Suazo. En contención Fuentes con Carlos Carmona, la salida debería repetir Gabriel Costa, esperar Matías Fernández su oportunidad desde el banco. Solari, Parragués y Moche. Ese sería el once de Colo Colo y tengo una novedad con Pablo Solari. Solari terminaba su primer vínculo. Ahora, el treinta y uno de enero, Colo Colo tenía que hacer uso de su opción de extensión del préstamo. Esa es la 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 opción que tenía que tomar Colo Colo. También por la ventana de compra, esta y la de diciembre. Hay otra en junio, hay otra en junio. Me puse en contacto con Andrés Fácil, presidente de Talleres el día de ayer. Me ratificó que va a seguir en Colo Colo hasta junio y en junio. Hay dos opciones. Que Talleres lo pida de vuelta y en caso de pedirlo de vuelta, Colo Colo tiene que acceder a la opción de compra que son alrededor de 700 mil dólares. Y me parece que Colo Colo lo va a hacer. Lo quiere Talleres, pero Colo Colo tiene esa posibilidad y hasta ahora está asegurada la presencia Solari en Colo Colo hasta el mes de junio. Qué increíble cómo un par de partidos puede marcar la carrera de un futbolista. Porque recordemos que el primer partido fue cómo traen a Solari, un niño, que te vaya a jugar a la juvenil, que cómo van a tener ese tipo de refuerzo. Y ahora... Y ahora Talleres dice, lo queremos en junio metiendo la presión para que lo compren ahora. Pues sí, se juega con eso. Sí, increíble, increíble. Pero bueno, se ha dado cuenta de que puede entregar más. ¿700 lucas, dijeron Solari? 700 mil por el 50% del pase, tengo entendido. Eso ya está cerrado y Colo Colo, como habían... Había dos ventanas para pagarlo, pero bueno, yo creo que es un precio que Colo Colo le puede sacar una reventa mucho mayor. Y lo que decía Basaur esta semana, de que precisamente hay equipos que ya pensando más en el negocio que es la promoción de determinados jugadores, van por estos juveniles jugadores de Argentina que quizás no tienen todo el espacio allá, los traen acá, tres, cuatro partidos buenos, 700 lucas y ya comenzamos a transar esta posibilidad de Pablo Solari. Mire, la cuestión es bien simple. Si le va bien en Colo Colo, lo van a ver muy poco en Colo Colo. Muy poco. Eso es verdad. Yo creo que por ahí va la mano. Ya es.